El amor que le pone este participante a la competencia, el amor que le pone por representar a su gente. Ya teníamos información que estaba lastimado, yo estaba todo el tiempo queriendo voltear para otro lado porque no lo quería ver fallar. Él ha venido superándose y su progresión ha ido en ascenso, en ascenso, en ascenso y esta competencia ha acabado con muchos y la verdad yo no lo quería ver fallar y no falló. No falló, no falló, no falló. En un momento yo sentí su dolor porque le vi el rostro, pero él no se rindió y de repente nos dan ese final tan dramático. Casi me hace llorar, de verdad. Este muchacho, este muchacho es un gran paraguayo. A mí me da mucho orgullo estar aquí viviendo lo que está haciendo este muchacho. Muchas gracias, Mario. Señores, el baila del caño de los diez, por favor, diez.